Y bueno mis amigos de la red, yo sé que les dije que iba en el siguiente video, en el primero, o sea, bueno, en el anterior video Iba a decirles sobre unos regalos que tenía, pero bueno, como esta es la segunda parte del otro Entonces sería hasta el siguiente video cuando sale ya, ahora sí, lo que les voy a regalar, que espero les guste Espero, espero les guste, porque a mí me gusta Y bueno, vamos a seguir abriendo lo que viene siendo esta caja, que exactamente corté el video, el anterior Y pues vi, digamos que play al siguiente para continuar así como estaba todo Y bueno, aquí ya tenemos lo que viene siendo el 16 Mercedes, que está súper chulo, la pintura está excelente Súper, súper guapa, les quiero decir que si no has visto el anterior video, vete antes de ver este Porque te vas a, bueno, aquí tengo mucho, te vas a perder todo lo demás Y bueno, el siguiente es el Muscle Bond, la verdad está fabuloso Este auto es de fantasía, o sea, pero está súper, súper guapo, súper genial Y el siguiente es el Track Reaper, vean el Track Reaper está hermoso También es un auto de fantasía, si es que no me equivoco, pero no, sí, 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 es de fantasía Está muy, muy bonito, vamos a darle más rapidez para que este segundo video no se haga tan largo Que yo no quiero que fueran tan largos los videos, pero bueno, ni hablar, así es esto Son muchos autos, y bueno, el Corvette Race, este está genial, es uno de los autos que yo quería Ya vean la tarjeta, está hermosa, un poquito doblado por aquí, pero está fantástico el auto Vamos a ver al siguiente, que este es el Audi R6 Este está guapo, todos los Audi están súper, súper detallados, la verdad En serio, es una pasada con los Audi, los hacen perfectamente bien Y vean lo que está aquí, una Ranger Rover, está chuli, sí, 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 en serio Vean los detalles, está súper, súper guapa Y bueno, ahí está, pequeña interrupción Vamos a dejar de lado esto por acá Y bueno, ok, aquí está uno repetido, este ya lo tenía, el Chevy Nova Ya lo tenía Pero bueno, está genial, no sé, yo creo que por ahí lo voy a tener que intercambiar Porque este sí ya lo tenía O sea, bueno, no me puedo quejar el primer repetido Y miren, una cool combi, este me había salido en una de las cajas anteriores, este color Me había gustado que hubiera salido otra variante Porque ya tengo lo que viene siendo como esa tipo hippie y esta blanca Pero la verdad está genial, no, no me importa, tal vez las pueda cambiar O sea, voy a separar los repetidos por aquí, entre todo esto de autos Y vean este, el Porsche Panamera Turbo Y no voy a leer todo lo demás porque se lo largo es un hombre Pero está fantástico, eh Tiene bastantes detalles, eh Aún así el Bugatti, bueno, que es el Bugatti y no tenía tantos detalles Pero bueno, no sé, ahí les faltó Ok, aquí, vamos a ver qué hay, miren aquí O sea, este, bueno, este ya me había salido Bueno, miren, este es el Aston Martin Está, la verdad, fabuloso la pintura Me encanta, vean esto Está muy, muy bonita la pintura Muy, muy bonita Y aquí ya me había salido un Maverick Bueno, ya me había salido exactamente igual Y tengo dos, así que bueno, yo creo que voy a cambiarlos Entonces, bueno, vamos a darle el que sigue Y, oh, aquí, aquí estoy viendo Miren, aquí ya estoy viendo ahora sí La serie de Rápido y Furioso Por la que yo, digamos que también compré esta caja Porque quería esta serie Ya sé que hay más, hay otras mejores Pero bueno, yo quería esta Después tendré las demás Y bueno Para mostrar lo que estoy diciendo los autos Este es el Monte Carlo La verdad es que está fantástico Veanlo, está muy bonito Muy, muy bonito Yo hace tiempo tuve un Monte Carlo Vamos a dejarlo por acá Y me gustaba bastante Ahora lo tengo en chiquito O sea, ok Mitsubishi Lance Evolution Esa está genial No tienen mucho, mucho detalle Pero bueno, están guapos Porque son de la serie de Fast and Furious Así que bueno Y vean este El Chevrolet Impala Este está muy bonito Este creo que es el que venía en el pack Si recuerdan En una caja anterior me salió un pack Donde venía Rápido y Furioso O sea, venían cinco autos Y creo que este venía arriba No estoy seguro Creo que sí Pero bueno, está muy guapo Vamos con el que sigue Que es un Nissan 370Z Este está genial Vean el detalle ese Como de fibra de carbono Bueno, no sé si se aprecia No se aprecia Pero está muy, muy bonito el auto Vamos a darle al que sigue Que sería el Mazda RX-7 Este es del 95 Está muy, muy, muy bonito Vean Las tarjetas están muy buenas Y este Oh, este en serio Este es el que yo quería Desde esta serie Que es el Buick Grand National Este, bueno No sé si se alcanzan a apreciar Ahí tiene una edición Que quiere decir que se abre O sea, lo quisiera abrir O sea, quisiera abrir el empaque Para ver si se abre O sea, no sé Pero bueno Está genial Ok Ya tenemos todo O sea, yo lo demando Extra es Extra O sea, ya Ya, ya Ya estoy contento THs Bugatti Y también Este, la serie que yo quería De Fast and Furious Pero bueno Vamos a seguir abriendo Bueno Sacando Porque ya está abierta la caja Voy a sacar Y bueno En serio Me mandaron dos cositas Muy buenas Voy a Hacer lo último Esto sería ya lo último Para terminar El video Si es que no me salen más repetidos Esperemos que no salgan Miren Aquí está el Ford Focus R Este ya me había salido Creo, ¿no? En el El anterior video Ya salió O sea Lo acabo de abrir Pero bueno Ustedes lo van a ver diferido Este ya me había salido O sea, ya tengo Creo que Ahorita creo que han salido Como tres repetidos O sea, me han salido Pero variantes Este ya lo tenía también En color azul Pero esta es una variante Entonces no cuenta Técnicamente como repetido Que es el Chevy Nova Wagon Está muy guapo Esta es la Howl O'Gram Es un como trailer Medio futurista Medio extraño Pero es de la serie Esta Racing Team Así que bueno No sé Vamos a completar la Racing Team Que ya tengo varios Ok Aquí me está saliendo Otro repetido Otro más El Morris Mini Que no me afecta La verdad me gusta Y que yo creo que puedo cambiar Por ahí con algunos amigos O con ustedes No sé Si alguien quiere cambiar Estaría genial Tengo hasta ahorita Cinco Cinco Ahí están Allá Cinco repetidos Bueno Seis Seis Porque esto ya me había salido En esta misma El Fast Gazing Vamos a darle para acá Porque ya lo tenemos Y miren aquí Aquí en la serie La serie 50 Yo ya tenía Bueno está un poquito Maltratado Ya tenía varios Necesito checar Qué es lo que tengo A ver si ya Completé la serie O qué es lo que me falta De esta serie 50 Porque la verdad Quiero Quiero completar Esta serie 50 Y bueno Está genial también Así que vamos a darle Para acá Aquí estoy viendo Flamitas No sé No sé qué sea Oh vean Esta Chevy C10 Del 67 Está hermosa Ven la tarjeta Se ve genial Está muy guapa Muy muy guapa Esta camioneta Justo en 72 Chevy Lube Vean Esta también Esta chivista Está muy bonita El diseño Está en sí Muy muy bonito No sé Está guapo Y tenemos este Pontial del 77 El Firebrainer Está muy muy chulo La verdad Es como que La tarjeta Está un poco maltratada Pero es como Un poquito Antiguita La tarjeta Bueno Si es que no me equivoco No 2015 Bueno No No es tanto No es tan tan viejo Pero la verdad Es que está Muy muy bonito Ya casi acabamos Y ya se me hizo aquí Un destrozo de autos No sé Todo regado Por todos lados Vamos a ver Qué más hay Por aquí Tenemos un 90 Kura NSX Que está muy bonito Muy bonito Parece la pintura Del Bukati Tenemos también Un Fiat 500 Que les digo Que me encantan Estos autos Y tenemos Esta Volkswagen Gold MK2 La verdad Es que está Chulísima Chulísima No sé cuántos Tenga en mi colección Ya pero tengo Bastantes autos No sé Se me puso Pensar ahorita Y digo Tengo demasiados Vean un Morris Aquí está un Morris Diferente Este sí No está repetido Morris Mini Es una variante En color Roja Está un poquito maltratada La tarjeta Pero bueno No importa La verdad Es que se ve Bastante Bastante bien Y tenemos Al parecer Aquí Miren Les voy a mostrar La serie Bueno No está completa Creo que es junto Con la del Morris Pero son 10 Aquí tenemos 4, 5 6 con la del Morris No sé si haya salido No recuerdo Pero tenemos El Corvette De esta serie Race Team El Corvette Vean este Está muy bonito También tenemos La Pacifica De esta misma serie Que también está Muy guapa Muy muy guapa Que yo supongo Que no van a tardar En sacar O ya han salido Estos diseños O variantes O esta sea la variante Miren El Mustang Funicar Está también Muy guapo Y este también Yo creo que es Uno de los buscados El Ford Shelby GT100 También tenemos El Drista Este Drista Que ya lo he visto En variantes colgados Al color Creo que Naranja Y ya al parecer Terminamos la caja Solamente faltaría Mostrar Estas dos cositas Que están aquí Que la verdad No me esperaba Para que vinieran Y están muy guapas Vean Bueno En este lado Tenemos a la Bigfoot De las Monster Truck Esta está Súper Súper guapa La verdad es que Me encanta Me encantan mucho Los detalles Y me gusta No he coleccionado En sí Monster Trucks Pero No sé Yo creo que Voy a empezar A coleccionar Porque están Están muy guapas En cuanto las vi Me gustaron Y vean este Que es como la copia Del Duke De Hazard Del General Lee Pero obviamente Bueno No sé Creo que No le Miren Si es la copia Aquí hice Hot Wheels En lugar de General Lee Y le pusieron Esto en lugar De la Bandera confederada Que supuestamente No se puede Por el racismo Y en lugar Del 01 Le pusieron 68 O sea No sé Pero la verdad Es que están Fantásticos Miren Aquí está Lo que son Toda la línea Miren Aquí está El Bigfoot Y esta es La que tenemos Que esta ¿Cómo se llama? Ah Este es Dos Chargers RT Nada más Pero bueno Entonces Hasta aquí Sería el video Ya terminamos Dios mío Con abrir Esta caja No sé Cuántas piezas Traía Traía muchas Las contaré Y probablemente En el video Con cuántas cajas Bueno Cuántas piezas Venía Abriendo tantas piezas Y recuerden En el siguiente video Voy a regalar algo No tengo idea De que voy a mostrar En el siguiente video Pero Voy a regalarles Algo Y espero Que les agrade A todos aquellos Que apoyan Y bueno Sin más Aquí me despido Esta es la red Bye